¿Cuáles son los nadadores 437 en total en este torneo grande nacional de Interligas? Eso es lo que buscábamos, que mirara a la ciudad de Cúbota como un destino para hacer todos esos tipos de competencias que pudieran venir ellos a desarrollar esas actividades. Y hoy en este Campeonato Nacional Preclasificatorio para los Juegos Nacionales y para los Olímpicos del año entrante, yo creo que es importante que tanto los juveniles como los mayores hoy nos estén visitando, que estén disfrutando de las instalaciones y que estén logrando conseguir unos tiempos importantes para poder clasificar a los nacionales y a los olímpicos. Yo creo que satisfecho, alegre, contento, eso es lo que queremos nosotros, que nuestra ciudad vuelva a ser una ciudad de destino deportivo, que ante la crisis económica que tenemos también tengamos en el deporte como un destino para tratar de lograr estabilizar nuestra economía. Ahorita en la sola tarde tenemos un recorrido con la doctora Tatiana Orozco, directora nacional del DPS, nos estábamos visitando la Toto Hernández y también poder apreciar con satisfacción el estado en que está quedando la Toto Hernández, ya totalmente la cubierta reparada, con nueva cubierta, con un ambiente diferente, con ya una acústica mucho mejor y con el cambio del maderame que estamos previstos para que entre un mes y medio o dos meses podamos darlo a uso de todos los cucuteños norte de Santanderas. De igual manera, visitar otros escenarios deportivos que sin lugar a dudas han sido y seguirán siendo para nosotros importantes en esta administración. ¿Cómo va el manejo hasta el momento de la administración de este escenario? ¿Se lo van a entregar en el norte? ¿No se lo pueden entregar oficialmente a la liga porque es un ente privado? ¿Qué va a pasar con este escenario? Por ahora lo tenemos nosotros, por ahora lo estamos administrando nosotros, la gobernación directamente, estamos haciendo los ajustes, vamos a ver, queríamos contar con el apoyo de alguna caja de previsión, los costos de mantenimiento de la piscina son bastante altos, los químicos son alrededor de mantener esta piscina, son casi 40 millones de pesos mensual y ustedes podrán apreciar que dadas las condiciones la ciudad no es fácil, pero sin embargo seguimos trabajando nosotros con la responsabilidad de tener que cumplir con el deporte norte de Santanderas y así estamos cumpliendo. Hoy más que nunca, después de que vemos que Josimar Calvo, después de muchos años de sacrificio, no solo de él, de todo su equipo de trabajo, de sus entrenadores, de cuántas generaciones no han pasado para que hoy tengamos un Josimar Calvo, lo que podemos decir hoy con este complejo acuático es que podrán pasar muchas generaciones y algún día podremos tener también un deportista de gran nivel en la parte de la natación. Bueno, gobernador, continuando con el tema del complejo acuático, es importante, deportistas de nivel nacional e internacional y a nivel mundial ya tomaron este punto de partida como para mostrarles sus cualidades y darnos a conocer a nivel de esa orbe. Sí, eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos, el roce, el fogueo de nuestros deportistas, yo creo que muchos de nuestros deportistas a veces no tienen ese roce y eso es lo que los hace a ellos que a veces se intimida ante cuando tienen que competir, yo creo que tienen las condiciones, tienen las calidades, pero le falta ese roce que todos queremos que de una u otra manera se vaya adquiriendo cuando uno compite con gente de mucho mayor nivel, de mucha gente de otro internacional, pero que a través de las condiciones vamos logrando. Yo creo que Josimar Calvo es el mejor ejemplo, Josimar Calvo ha empezado a salir a competir a nivel nacional e internacional y hoy vemos que está demostrando que la gimnasia colombiana también está a la altura de cualquier gimnasta de toda la orbe mundial. Me decía que usted fue al Coliseo Toto Hernández, ¿cuándo llega el Maderame? Esperamos que en medio o dos meses esté ya totalmente establecido y que podamos inaugurar dentro de dos meses la nueva Toto Hernández, la remodelación de la Toto Hernández, ojalá fuera con un partido de talla nacional para que puedan venir a apreciar que nosotros fuimos a la ciudad basquetera con una silletería totalmente nueva para todos, silletería para todas las 2.900 personas que pueden caberle a la Toto Hernández. Indudablemente que tenemos que ir pensando hacia el futuro y eso tendrá la tarea de las otras administraciones, ir pensando en un Coliseo para los otros deportes menores de contacto que a veces están unos ahí en la Toto, otros están en el Coliseo de Historia de Colmerales y que necesitamos también que ellos tengan su propio escenario de entrenamiento y participación. Bueno, cada que avanza los éxitos de gimnasia, gobernador, la gente solicita a menudo la construcción de un campo deportivo exclusivo para ello. ¿En su administración se podía una buena noticia o por el contrario ya esos proyectos se darían? No, yo creo que nosotros no podemos ser irresponsables y decir, nosotros el Eustorio de Colmerales está concebido como Coliseo de Ignacia. Hay que buscar cómo hacia el futuro se pueden conseguir los recursos para tratar de construir un gimnasio, un Coliseo para los otros deportes de contacto como el deporte del tecón, del cárate, el tenis de mesa, los deportes que de una u otra manera también requieren de tener una sede para que puedan también poder desarrollar sus actividades y poder tener también un nivel competitivo alto como lo tiene hasta ahora la gimnasia.